¡Listo! ¡Y empezamos! ¡Y ahí contamos mamá! ¡A los combos! ¡Rodillazos! ¡Y ahí nos tiran a los dos! ¡Lanza! ¡A ver si le da esto! ¡A ver si le da esto! ¡Y ahí se están poniendo de acuerdo ellos dos! ¡Los campeones! ¡Un bachetazo! ¡Ay! ¡Qué competencia! ¡Bachetazo! ¡El bachetazo! ¡El bachetazo! ¡El bachetazo más fuerte! ¡A ver si le da esto! ¡A ver si le da esto! ¡El bachetazo! ¡El bachetazo! ¡Los campeones no tienen ninguna misericordia! ¡Los campeones no tienen ninguna misericordia! y ahí quedan los campeones dominando de igualdad y ahora los que están con los únicos con las naciones patada en la cabeza, en las piernas, por todos lados ahí está con esta, uno solo uno voy a tener que acercarse con la cuantra vecina y nada de los retombrados, afuera no va voy a tener que acercarnos mientras un compañero tiene que hacer la suya ahí con las rodillas en el pecho y nos dejamos un tarito y viene patada en la cara ya ven, señor señores, ya dos hombres no para no para no para la guana bueno, para los lados aquí nos vemos bueno, al frente no levanta no levanta no levanta no levanta no levanta 4, 2, 1, 2, 1... Ahora el campeonato de contra 3. Ahí lo bajan los 1, grande. Ahí el 1, 2, 2, 2... y su compañero ahora en la cazadora la recorra a Guayalpán que hizo una nota sin relevo y es fantasma y es fantasma y es fantasma y es fantasma cuando los jugadores vienen por detrás de esta cazadora así es la caza de hora para la bonita los pacientes están tomando altura y DE PÉTU 가져jo ¡Golero! 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 ¡Spira o seja! y la estrella con una bendiga alcebrazo para la derecha la acción por los dos lados me cuesta nada a ZR y ahí suben a veces no sé qué van a hacer con goleadas no sé qué van a hacer 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 no sé qué van a hacer